Se trata de la primera feria de educación técnica a nivel del distrito 05-01 en Atacunga, en donde está agrupando alrededor de 18 instituciones educativas que ofertan bachilleratos en una especial técnica, dentro de varias figuras profesionales que se dan en cada una de las instituciones. Este evento se va a realizar el día jueves 7 de marzo a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Básicamente estamos aquí conviviendo con todo lo que tiene Cotopaxi prácticamente dentro de las figuras profesionales. Tenemos el área industrial, el área ropecuaria, el área de servicios y el área de artes. El objetivo de este encuentro es notificar la importancia que tiene la educación técnica a nivel del país. En este caso somos los primeros a realizar esta feria para dar a conocer a la población lo que hace en la situación de educación técnica. Entonces las ventajas que tiene, el talento que cuenta y la inserción al mundo del trabajo. Usted sabe que los estudiantes de educación técnica generamos un perfil de seguridad de emprendedores y con la oportunidad de insertarse en el mundo del trabajo y seguir los continuos estudios universitarios. ¿Qué rol ha jugado y juega la educación técnica en el desarrollo económico de Cotopaxi? ¿Qué ejemplos podemos citar, por ejemplo? Bueno, aquí realmente es muy importante. Nosotros tenemos aquí a nuestro alrededor. Si usted sale, puede tranquilamente. Salimos de acá y vemos la parte que es en la parte técnica y industrial. Si nos vemos, por ejemplo, por el sector que está el segundo día, está la parte europecuaria. El ejemplo dentro de arte lo dio ya César Viera al quedar en segundo lugar en el evento nacional dentro del talento y algo. Y adicionalmente, cuando ya llegó también el compañero Jackson Martínez de la Unidad de la Universidad Luis Fernando Ruiz, que nos está ofertando los archidratos, lo que es turismo, lo que es gastronomía. Entonces realmente estamos viendo que está la nuestra potencialidad. Y realmente a los chicos, a los jóvenes, les encanta esta parte porque les salve a sus habilidades, sus cualidades para distintas actividades. Este tipo de eventos, este tipo de ferias que va a haber la próxima semana, ¿cómo fortalece la educación técnica? Bueno, es que el estudiante tenga una visión más amplia de lo que puede hacer la educación técnica. Pero de descubrir las capacidades, las habilidades y las cosas. De que el alumno es para que el mejor es lo óptimo para el ingreso a los jóvenes trabajadores. Y mejorar la calidad de vida del estudiante, del informe y el aporte como instituciones técnicas a la evolución del país. ¿Qué actividades se van a desarrollar? ¿Eso está abierto al público? ¿De qué hora, qué hora va a ser? ¿En dónde va a ser? ¿La gente puede entrar a apreciar el trabajo técnico? Nosotros esta actividad lo hemos hecho para que sea el comienzo, nuevamente el despertar, de lo que había antes en las ferias de ciencia y tecnología. Pero nosotros estamos enfocando particularmente en la educación técnica. Este evento está abierto y vuelvo a repetir el agradecimiento a Brasilia, a los compañeros, que admitieron que se lo desarrolla como uno de los números principales dentro de la fundación de los 56 años de Ramón Barra Naranjo. En este evento nosotros también no se va a cobrar ningún dinero, sino que lo que hemos hecho es recolectar. Porque ahora no se puede decir que estamos conservando avientes, sino que estamos recolectando botellas para cobrir los costos de la organización. ¿Qué significa este evento? Porque estamos hablando de aproximadamente, que van a estar aquí, de alrededor de 10 mil estudiantes en ese día, con distintos horarios para que pueda haber un normal desenvolvimiento. Entonces son 20 botellas que sirven de plástica para nosotros poder reciclar y poder contribuir y usar para la desigualdad. ¿20 botellas por persona? Sí, 20 botellas. Por estudiante o persona que deseen ingresar. Para nosotros es mucho más sencillo, se ha hecho la recolección en las instituciones educativas y es un día. Ya lo estamos canalizando justamente para... Pero cualquier persona puede entrar, como se puede. Obviamente, eso es justamente lo que se busca el día de hoy para poder abrirles a toda la ciudadanía y crean a ver la importancia que tiene la educación técnica y formal.